¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. En esta nueva edición de la Met Gala hubo varios cantantes latinos que pudieron desfilar por la Red Carper. Dos de ellos fueron Rosalía y Bad Bunny. Pero mientras la española interrumpió una entrevista de Nicki Minaj para expresarle su admiración, el puertorriqueño contestó las preguntas de Emma Chamberlain en español. Por eso hoy te presentamos Rosalía interrumpe entrevista de Nicki Minaj y Bad Bunny confunde a Emma Chamberlain al hablar en español. Este lunes se celebró uno de los eventos más prestigiosos de la moda en Estados Unidos y estamos hablando de la Met Gala, la cual acogió a varias estrellas de la música latina como lo fue Rosalía y Bad Bunny. Pero hablando de Rosalía, la catalana deslumbró a todos con un diseño de Givenchy, el cual era un vestido corte sirena en color blanco decorado con pedrería, además de traer unas mangas caídas de tul y una larga cola de holanes, dando un toque futurista con unos lentes de sol. De hecho, mientras Rosalía se encontraba dando una entrevista al portal de noticias y news, la cantante habló de su look en español. Mi look es de Givenchy, Matthew Williams lo creó, pues mira all sim pero reinventándolo, expresó Rosalía. Sin embargo, cuando pronunció las palabras en español, la entrevistadora se quedó unos segundos callada y continuó con otra pregunta. Aunque eso no fue lo único que emocionó a los fans, y es que mientras Rosalía se encontraba detrás de Nicki Minaj mientras la rapera ofreció una entrevista, la catalana decidió interrumpirla para expresarle su admiración. Te quiero Nicki, te quiero. Dice Rosalía, por lo que Nicki le contesta, hola mami. Y cuando la española se despide, Nicki le responde en español, adiós. Y en cuanto a Benito, el puertorriqueño tampoco perdió la oportunidad de hablar en español mientras era entrevistado por Emma Chamberlain. Y es que mientras la youtuber halagaba su peinado y le pedía al cantante que le hablara de sus accesorios, Bad Bunny le agradeció respondiendo en español, gracias son piecitas de oro. Por lo que Emma disimuló entender para luego preguntarle si era su primera vez en la Met Gala. Por lo que Benito respondió nuevamente en español, sí, yo creo que sí. Pero luego cambió el inglés para no complicar a Emma, a lo que ella reaccionó bromeando. Yo dije, oh no, no estudié para esto. Así que a pesar de estar en un alfombro estadounidense, Bad Bunny y Rosalía no olvidan sus orígenes y hablan en español. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.